Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video del canal, si estoy muy emocionado porque hoy voy a hacer un video sobre 50 cosas sobre mi vida, de todo, videojuego, pelicula, lo que sea, así que vamos allá Primero, la peor pelicula que he visto en mi vida es Ahí viene cascarrabias de 2018, hasta ya tengo un video de eso y van a entender mas porque la detesto mas no poder Mi pelicula live action favorita es obviamente Sonic, esta me ha dado mucha risa, me entretiene y hasta es de mente que el actor de voz del erizo es Luisito Comunica Mi pelicula animada favorita es obviamente Los Simpsons, la pelicula, esta tiene acción, comedia, de todo, esta nos cuenta como Homero termina causando problemas porque contamina el lego Springfield y su familia se meterá también en muchos problemas, oh si El primer videojuego que he jugado en mi vida es New Super Mario Bros. DS, este si es muy entretenido y recomendable si tienes Nintendo DS o un emulador El juego que mas me ha complicado la vida es Cuphead, tiene de lo peor, jefes complicados, enemigos exagerados, demasiados niveles muy complicados, de todo Y hasta tiene lógica porque esta el diablo aquí, es un juego del diablo, fica bien dificil, mas que Crash 4 Mi serie animada favorita es Lego Ninjago, ya que esta me da horas de entretenimiento, la historia es de un grupo de ninjas que salvan la ciudad del enemigo que pasara en cada temporada Actualmente en Latinoamérica hay 13 temporadas y aún no hay, eso no son todas porque en Estados Unidos hay dos temporadas que aún no están dobladas La Isla, que es la temporada 14 y Seabound, que es la temporada 15, así que estoy muy paciente y de mientras, bueno, pueden buscar en Youtube los episodios Pero están en inglés, así que sean pacientes si no saben este idioma Mi película olvidada favorita es Lino, una aventura de 7 vidas, que también junto a Casio Arrabias ya hice un video en el canal Así que pasenla a ver porque es de una película que me entretiene a mas no poder Tal vez van a predecir que mi comida favorita es la pizza, pero no solo es esa, mi también segunda y también la mejor comida que me gusta Son las papichugas, son solo una milanesa de pollo envanizada con salsa picante y unas papas con esa salsa y ranchi queso Es muy deliciosa y recomendable que para mí la pueden devorársela desde Street Cowings Yummy, 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 I'm loving my Tom Mi postre favorito es el delicioso pastel de chocolate Es delicioso, más si hablamos de Hershey, porque se me antoja algo de chocolate Mi franquicia de videojuegos favorita es Sonic, obviamente por mi avatar Que están viendo es obviamente Sonic, el erizo Mi consola favorita es la Playstation 5 Ahí tiene mucho contenido de videojuegos como por ejemplo el Spider-Man PS4 Remastered Y el Spider-Man Manos Morales Y de nuevo voy a rejugarme el Crash Bandicoot 4 en Playstation 5 Ya que es mi juego de Crash favorito, obviamente, y ese van a escuchar ahorita El reboot de Pato Aventuras no me gustó, se me hizo una serie muy sobrevalorada Y no vale la pena, se me hizo una serie muy necesaria Porque esta serie de Pato Aventuras solo es una versión moderna de este clásico Aún sigo esperando la serie Cuphead Show y Sonic Prime Dos series que tienen algo en común Y es que van a ser estrenadas en Netflix Y se estrenarán tal vez uno este año o tal vez en 2022 Yo no sé, pero ya soy muy impaciente Mi película navideña favorita es Mickey y sus amigos juntos otra navidad Esta vez es en 3D y fue el primer trabajo de Disney donde usan a Mickey en 3D Y no, la casa de Mickey Mouse no es el primer proyecto de Mickey hecho en 3D La mayoría de ustedes van a opinar lo mismo que yo Pero Marvel's Spider-Man es la peor serie que hay del arácnido Ya que algunos enemigos del arácnido no son nada fieles a tu original Como un electro femenino Mejor sigamos con otras cosas Mi película animada de Pixar favorita es Toy Story 4 Mentre tiene todo lo que tiene como el regreso de Bobby Luego de Toy Story 2 Y un nuevo personaje que seguirá siendo mi favorito Que es Forky Si, es gracioso como sus chistes de que Soy basura Mi temporada favorita de Ninjago fue Hijos de Garman Es oscura, tiene sus personajes Los ninjas ya son más grandes Y todo aquí está especial Pero si, tiene algunos errores que no sé cómo decirlos La peor temporada que vi de Ninjago es la isla Los personajes no aportan nada Y la temporada dura muy poco Cuatro episodios de once minutos El editor de videos que uso es FilmoraGo Y lo están viendo abajito Es obvio Lo usé para que haga mis videos Ya que no quería gastar mi dinero en otras cosas Así que... Si quieren usarlo es muy sencillo Así que editen sus videos con esta app El primer juego de Lego que saqué al 100% Es Lego Ninjago La película, el videojuego Que ese me entretuvo bastante Que sorprendentemente me lo saqué al 100% Es recomendable para los que les gustó la película de Ninjago O si eres un fan de la serie Mi versión favorita de la canción Weekend Whip Es la que hubo para promocionar la temporada 7 de Ninjago Hands of Time Que se llama Temporal Whip Búsquela en Spotify Que es brutal Me encantó el final que estuvo en Spider-Man más morales Pero por temas de spoiler No puedo decir qué pasa ahí Pero el spoiler es que es un gran final Para un juego medio corto Sí muy demente Tomo clases de natación Y sí Soy deportista Y creo que ya voy a mejorar mi peso Bien dicho Ya no tendré peso Mi juego favorito de Crash Bandicoot Es obviamente el Crash Bandicoot 4 It's About Time Es recomendable Si quieres un buen reto de plataformas Me gusta ver el canal de Samg4 Porque me ayuda a pasar el rato más no poder Para darme mucha risa Que incluso tal vez podría hacer un directo reaccionando a la próxima película que viene Mi banda favorita es The Fold Esta yo me gustó tanto esta banda Escucho mucho sus canciones Que son todas Bueno no todas Pero la mayoría son de Ninjago Como Weekend Whip La de Rise of the Burmijohn The Time is Now Y Bring on the Pirates Un gran pedazo de rock and roll servido Desde mi imaginación tenía una película cancelada Bueno era así cancelada llamada Cuphead la película Y esta nunca la hice por culpa de que hacer un guion Animar Hacer audio Era muy largo Y sabrán que soy en realidad un youtuber o conocidos como influencers No me gusta Fortnite Se me hace un juego para ratas injusto y difícil No sé por qué actualmente aún la gente la sigue jugando Creo que es por los crossovers con Marvel y Star Wars Pero eso ¿A quién le importa? Yo toco guitarra Que me sé la música de Live and Learn También me sé la de Body Thunderstruck Y la de Steam Sonic Racing Y díganme en los comentarios como se llamaba Porque olvidé esa canción Bueno vayamos al siguiente La mejor película que he visto de la pandilla de Scooby-Doo Es la de Scooby-Doo en la isla de los zombies Esta es entretenida Tiene toque grande de terror Y hasta me gusta que Shaggy y Scooby tengan más protagonismo Porque son mis favoritos Y ahorita viene el siguiente aspecto Tres, dos, uno La peor película que he visto de Scooby-Doo Es la de la secuela Llamada Scooby-Doo de regreso a la isla de los zombies Porque esta contradice todo lo que pasó en la anterior entrega Solo pelotudían con la nostalgia que vimos en la anterior Y lo peor es que en vez de ser una historia donde atacan los zombies Bien dicho es solo una versión donde Se enteran que usaron la isla para hacer películas Y eso no tiene sentido Mi antihéroe favorito es Venom Sí, es villano pero en la película que tuvo Él fue un héroe deteniendo a... Díganme que ese inviante se llama el CDB En los comentarios por favor Mi Funko Pop favorito es el que de Crash Team Racing Nitrofield Ese de Crash en un kart Me gusta jugar ajedrez con mis amigos y con cualquier persona Incluso una compañera que tengo siempre pierde en este juego Me gusta la saga del Capitán Calzoncillos Me leo los libros, me veo la película Y me gusta ver la saga de las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos Que esa saga es una serie, una película interactiva, dos especiales, una edición del espacio Una serie recomendable si les gusta la comedia Y tiene la comedia de las dos primeras temporadas de Ultimate Spider-Man Así que no se la pierdan Me encanta la marca Sabritas y el estilo de sabor Flaming Hot Son deliciosas, están las Sabritas obviamente Los Doritos, los Chetos, los Tostitos Pues yo me quedo con los Doritos Esto es un Yomi 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 Me voy a quemar en el fuego La primera demo que jugué de un videojuego fue el de la película Lego Movie Hablo de ese juego que promocionaba esa increíble película Pero no, no es mi favorita Pero si fue una buena película Pero esta demo me entretuvo bastante Que me la estuve rejugando Y chicos, díganme que opinan de la película Lo espero en los comentarios Me encanta ver la película de Spider-Man Into the Spider-Verse Si todos dicen lo mismo Es una gran joya de la animación Es recomendadísima si son fans de Spider-Man Y esta si que se volvió una de mis favoritas Me encanta ver la primera película de Hotel Transilvania Es entretenida Me da más ganas de verme la más no poder Por sus escenas y comedia También con los sentimientos que hace Es una película muy especial bajo mi opinión Porque fue una que recuerdo desde que se estrenó Desde que subí este canal Desearía que Sabritas me diera permiso de patrocinarlo En mis videos Porque todos sus chicas papas Se me dan agua a la boca Recuerdo una vez en la que mis amigos y yo Estuvimos en una casa Y ahí había un Nintendo 64 Y yo quería jugar Mario 64 Pero no Como era de un solo jugador Había un Mario Party 3 Así que lo jugamos Me encantó ese remaster que hubo de Spider-Man Para PlayStation 4 O bien dicho Este port era un remaster para PlayStation 5 Y bueno Reemplazaron la cara de Peter Pero por lo menos me entretuvo bastante la jugabilidad Y un traje extra Mi juego portátil favorito Es Spider-Man 2 Para la consola PlayStation Portable O en breve PSP No me gusta por qué la marca Lego anda exagerando Con los sets de Lego Ninjago Legacy Ya tienen sus sets De para la serie No de promocionar el pasado Ya estamos en la actualidad Lego Por favor Cancela los sets Legacy Y piensa en los sets De las temporadas actuales Sé que este es Otaku de mi parte Pero me gusta ver el anime de Pokémon Pero la temporada 1 Este juego de Minecraft Store Mode Me agradó más en su versión de Netflix Que bien que no necesito encender la consola Y elegir el juego Mejor enciendo el Netflix Me busco la serie Y listo A gozarla con mis decisiones Me encanta ver la temporada 1 de Drama Total Isla del Drama Ya que se extensa Con los personajes brillando mucho Y tiene muy brutales Y divertidos Una vez me fui de viaje a Nueva York Y veo que todo estaba bonito Absolutamente todo Pero sí Está llena de contaminación Así que para los que se preocupan Por el medio ambiente No vayan Para no ser afectados Por la sociedad Me encanta ver Capitán América El Primer Vengador Es una de las pelis de Marvel Studios Que más me agradan Incluso tengo el DVD Al fin Esta es la última Ahora sí les diré La última cosa sobre mí De estas 50 Y ahora voy a contarles Mis dos waifus La primera Es obviamente Coco Bandicoot De la versión De Crash Bandicoot 4 It's About Time Y el segundo Es Gwen Una gótica De la saga de Drama Total Que debutó En la primera Isla del Drama Sí Eso sí Dos waifus No sé cuál decidirme Bueno Espero que les haya gustado El video Yo Manden apoyo también Y donen dinero En los comentarios Porque Esto sí es mucho trabajo Duro Tengo otro teléfono Pero el punto es que Siempre ando Con mucho trabajo Y tengo que estar Haciendo mis cosas Familiares Ay Tengo que decirles Una cosa Y es que Volveré a hablar De una película Olvidada O bien dicho Una no tan recordada Y esta No puedo decir Cuál es Pero les tengo Una pista Es de fútbol Y es latinoamericana Así que chicos Espero que les haya gustado Y lo siento No habrá créditos De hasta la próxima Pero bueno ¡Hasta la próxima!